Bueno, empezamos a contar, entonces, contamos. Hola, hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Estamos otra vez aquí en SIO TV para compartir con ustedes un poco de nuestra historia, de cómo nos conocimos. Bueno, nos conocimos desde el principio hasta algún momento contaremos hoy. Y nos vamos a estar contando todo para dejarte curioso para ustedes. Bueno, somos Katy y Mika, entonces queremos contar la historia de cómo nos conocimos. Sí, cómo llegamos a conocernos y también cómo el Cara Dura también fue... Cara Dura. Sí, redes sociales conocimos, empezamos a chatear y saludamos porque soy coreano y ella es paraguaya, entonces le estaba escribiendo yo primero para ella. En realidad yo estaba conociendo la cultura coreana a través de un festival un festival que se estaba organizando para que a unas personas que estén interesadas en el idioma, la comida, la música K-pop y otras cosas, asistan. Yo recuerdo que desde muy chica me gustó la cultura coreana. Y como le estaban comentando, era así como nos conocimos a través del... Es que, bueno, muy... de saludar, ella me escribe, me contesta, ese motivo llegamos. Y por suerte, llegamos unos días para encontrar a saludar. Fue un día cuando estaba yo trabajando y él estaba recorriendo muy cerca de mi trabajo. Coincidimos en la ubicación y él pasó a mi lugar de trabajo para conocernos. Y bueno, la mayoría de la gente sabe, luego, no sé, otros países. Es difícil resucitar para llegar serio. Bueno, ahora parece que hay mucha gente, encuentra amistades, ¿verdad? Y hasta los novios. Pero nosotros llegamos varios... Bueno, mucha gente pelea también, ¿no? Discutiendo con pequeñas cosas celosas. Ella, por ejemplo, es celosa. ¡No! ¡Yo no! Sí, ella es bastante celosa. En realidad, él era pesado. Los coreanos, menos celosos. Bueno, celosos sí hay celosos. Pero paraguayo había sido más celoso. Latinoamérica creo que es más celoso, ¿no? No, es celoso, querido. Solo cuidamos nuestras cosas. Ahora también estamos discutiendo cómo es de pequeñas cosas. Y... Y llegamos conociendo y encontrando mis amistades. Que eran mayores que él y muy pesados. Bueno, él ya tiene edad joven y yo tengo un poco mayor edad. Es de... cosas. Pero gracias a Dios. Ella... Me aceptaron. Me aceptaron. Y llegamos bien. Y... ¿Qué sorprendente? Sí. Creo que ella me aceptó. Y sí. Ella lo que era... Que me robó mi beso. ¡No! Mi beso, mi labio. Sí. Él... Vos... Me diste a mí una bebida que ellos toman mucho. Siempre está acompañando con comida. Él soy yo. Nunca tomé eso. No, pero en ese momento dijo que ya probó y... Yo no probé, yo dije, tomo bebida, pero yo nunca tomé algo que tenga 14% de alcohol que lo que tiene. Sí, pero ella sabe tomar más que ella y nunca se emborrachaba. Y... y bueno, así, me emborrachaste. No, ella no se emborrachó, no sé, actuó bien o atajó bien su mentalidad, ¿verdad? Y bueno, así pasamos, después lo llevamos a su casa y después mi futura, ahora es suegra, pero mi futura suegra también me aceptaron, me invitaron y conocí la familia de ella y después ella también conoció a mi familia, pero es mucho diferente la cultura de Paraguay y de Corea. Y gracias a Dios, ella estaba más abierta y llegamos bien. Sí, sé que no es fácil. Muchos países... Nunca fue fácil. Hubo muchas altas y bajas durante nuestra relación como pareja, como novio, ¿verdad? Y también hubo momentos en que llegamos a planos muy fuertes, pero eso les podemos contarles por qué. Y bueno, no queremos... Alargar de más esto, así que vamos a ir contándoles de a poco, van a ir conociendo un poco sobre nosotros, lo que hacemos, van a conocer a nuestro gordito también, que es súper cabenzudo. Es que estamos empezando ahora y bueno, tenemos muchas dudas y no sé cómo empezar. Ayudame a nosotros, ustedes. Ayudarnos. Ayudarnos. Mira, está corregiendo también, ¿por qué? No, no sé. Hay muchas cosas que también ustedes pueden contarnos acerca de la experiencia que tuvieron, si tienen amistad de asiático o si tal vez conocieron personas, cómo les fue, si están aprendiendo el idioma, qué les gusta y así nosotros vamos a ir compartiendo con ustedes también lo que nosotros sabemos y manejamos acá.